Alianzas contra Natura, una unión perversa cuyo único fin es dar fuero a los ladrones, se ha fraguado al interior de Morena, donde se rasgan las vestiduras simulando un rechazo a Jorge López, quien ya está más que afianzado a través del Partido del Trabajo y en donde cuenta con el respaldo irrestricto de la senadora Marta Márquez y su eterno líder local, el procesado penalmente Héctor Quirós. Y es que para efectos de coalición, Morena se quedará con 50% de las candidaturas a que tiene derecho y entregará 25% al PT y 25% al Partido Verde Ecologista, otrora satélites del PRI y que hoy se han convertido ya en rémoras de la 4T. Será así que Jorge López se ha impulsado por Marta Márquez y el PT, partido que por cierto, recibe 22 millones de pesos anuales por parte de la autoridad educativa para la operación de guarderías llamada CENDIs, pese a que la legislación local prohíbe de manera terminante entregar recursos públicos a partidos políticos. Con los CENDIs de Héctor Quirós, que no son Héctor Quirós, son los CENDIs que tienen mediante un convenio el Partido del Trabajo a través de una asociación civil, se viene trabajando desde siempre, o sea, nunca se ha suspendido ese programa, son recursos federales que se le entregan de manera directa a esta asociación civil.